Señoras y señores, para ustedes, Gabinete Caligari. Existe una ciudad, si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar, y el vierzo empieza a hablar. En una tibia mañana, el sol asomalá, no llega a calentar. Cuando difícil es el monte de las animales, no lo pides sobre el ponte, y sigue el caminar. De carnuela, idiota, ni machado, un canapán, y por los dos sabrás. Que el olvido del amor se cura en soledad, se cura en soledad. A la rípera del duelo, existe una ciudad. A la rípera del duelo, mi amor te espero. Voy camino, Soria, hacia donde vas. Allí me encuentro en la gloria, que no sentí jamás. Voy camino, Soria, quiero descansar. Volando de mi memoria, traiciones y demás. Volando de mi memoria, camino, Soria. A la rípera del duelo, existe una ciudad. A la rípera del duelo, mi amor te espero. Voy camino, Soria, hacia donde vas. Allí me encuentro en la gloria, que no sentí jamás. Hoy camino, Soria, quiero descansar. Volando de mi memoria, traiciones y demás. Volando de mi memoria, pasiones y demás. Todo el mundo sabe que es difícil encontrar. Lentamente caen las hojas secas al pasar. Déjarme, nada para de mi próprio diri, desempeñe y demás. Porque no era idiota ni machado se trata aemapá. pedestrians y demás. El olvida del amo se cura en solo el mar. Por la juicio de ti es literal como el mar. Per que no era idiota ni machado un patapán. camino suya a tomar. Camino, caminosoria Camino, caminosoria Camino, caminosoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!